En el mundo de la tecnología y la seguridad, las cerraduras han evolucionado significativamente desde los tradicionales sistemas de llave y cerradura hasta soluciones más sofisticadas que aseguran no solo puertas, sino también la tranquilidad de quienes las usan. Hoy en día, las cerraduras inteligentes y los sistemas de control de acceso están en la vanguardia de esta revolución tecnológica. Vamos a explorar cómo estas innovaciones están transformando nuestra forma de interactuar con los espacios seguros. Cerraduras inteligentes y control de acceso. El concepto de una cerradura inteligente va más allá de simplemente abrir y cerrar puertas sin una llave física. Estos dispositivos permiten a los usuarios gestionar el acceso a sus hogares, oficinas o cualquier instalación mediante el uso de smartphones, códigos numéricos, reconocimiento biométrico o incluso a través de la automatización del hogar. La capacidad de controlar quién entra y quién sale y en qué momentos ofrece una flexibilidad y control de seguridad sin precedentes. Tecnología y conectividad. Las cerraduras inteligentes se conectan a través de diversas tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth o incluso sistemas específicos de domótica como Zigbee o Z-Wave. Esta conectividad permite integrar las cerraduras en sistemas más amplios de seguridad y gestión del hogar, donde todo puede ser monitorizado y controlado desde una aplicación centralizada, ofreciendo un nivel de gestión y observación que era impensable hace solo unos años. Beneficios de las cerraduras inteligentes. Una de las principales ventajas de las cerraduras inteligentes es la comodidad. Imagina poder desbloquear tu puerta de entrada mientras estás en el trabajo para dejar entrar a un amigo o un técnico sin necesidad de proporcionar una llave física. Además, la capacidad de generar códigos de acceso temporales o permanentes puede facilitar mucho la gestión del acceso en lugares con alta rotación de personas, como alojamientos vacacionales o edificios corporativos. ¿Seguridad mejorada? Contrario a lo que algunos podrían pensar, las cerraduras inteligentes pueden ofrecer niveles superiores de seguridad comparados con las cerraduras tradicionales. La capacidad de cambiar códigos regularmente y el uso de encriptación avanzada para proteger la comunicación entre el dispositivo y su controlador aseguran que solo las personas autorizadas tengan acceso. Además, muchas cerraduras inteligentes pueden integrarse con cámaras de seguridad, sistemas de alarma y otros dispositivos de seguridad, creando un ecosistema completo que fortalece la seguridad de tu hogar o negocio. Consideraciones de seguridad. No obstante, adoptar tecnología avanzada también conlleva nuevos desafíos y consideraciones. La dependencia de la tecnología puede plantear problemas como la vulnerabilidad a ataques cibernéticos. Es fundamental elegir productos de proveedores de confianza que actualicen regularmente sus sistemas para combatir nuevas amenazas. Además, la posible dependencia de la energía eléctrica y la conectividad a Internet significa que uno debe tener planes de respaldo en caso de cortes de energía o fallos en la red. Si te está gustando este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas futuras actualizaciones. Además, déjanos un me gusta y comenta qué te parece la tecnología de cerraduras inteligentes. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Conclusión? Las cerraduras inteligentes y los sistemas de control de acceso representan el futuro de la seguridad personal y empresarial. Con su capacidad para integrar la gestión de accesos en una plataforma digital, ofrecen comodidad y seguridad reforzada, adaptándose a las necesidades modernas de seguridad. Sin embargo, es crucial mantenerse informado y ser consciente de las implicaciones de seguridad cibernética para aprovechar al máximo estas tecnologías sin comprometer nuestra seguridad. La adopción de estas tecnologías está marcando un antes y un después en la manera en que protegemos nuestros espacios. Con cada avance tecnológico, las cerraduras inteligentes se están convirtiendo en una parte indispensable de la vida cotidiana, proporcionando no solo seguridad, sino también paz mental y una mejor calidad de vida.